Solucionario de trigonometría por acá. Para hallar X en un triángulo rectángulo, o sea que tenga 90 grados por acá, utilizamos el teorema de Pitágoras, el cual dice que primero se coloca la hipotenusa, o sea el que se le opone acá al 90, que en nuestro triángulo es X. Con su exponente 2 igual a, acá elevamos al cuadrado los otros dos lados, o sea el 12 y el 16, primero acá el 12. Con su exponente 2, ahora el 16 con su exponente 2. Para hallar X, siempre el exponente 2 pasa por el otro lado como una raíz, así. Y acá 12 al cuadrado, ¿cuánto es? 144. 16 al cuadrado, o sea 16 por 16, 256. 144 más 256, se suma y sale 400. Raíz cuadrada de 400, a ver, dos números positivos e iguales que multiplicado tiene 400. 20 por 20, así que la raíz cuadrada por eso es 20. X es igual a 20. 14 al cuadrado, o sea 16 por 16, 15. 20. 21. 22. 25.